El IBEX 35 despide una buena semana en la que ha renovado máximos anuales que le han permitido situarse en niveles no vistos desde mediados de 2015. Los expertos destacan su inmejorable aspecto técnico y creen que podemos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 11.500 puntos. Y ojo, porque si consigue superar estos precios, empezaríamos a mirar las 12.000 unidades. En el plano macro, la agenda de este viernes ha incluido la lectura final del IPC de la Eurozona del mes de abril, que se mantiene en el 2,4%, mientras que la subyacente cae al 2,7%. Desde el punto de vista empresarial, Iberdrola ha celebrado su Junta General de Accionistas. Además, los inversores han descontado el movimiento anunciado ayer por Colonial, que comunicó que Criteria Caixa ha elevado su participación hasta el 17% del capital. Fuera de nuestro país se habla de HSBC, porque su principal accionista está considerando opciones para reducir su participación. También ha sido noticia el grupo de lujo dueño de Cartier, que ha subido con fuerza tras anunciar resultados y nuevo CEO.